Y bien, como sabemos en Toronto se han reunido los últimos días, el día de ayer y el día de hoy, el grupo de los 20, donde están los 8, el grupo de los 8, las 8 potencias más importantes, y otros más, entre los cuales por ejemplo están Brasil y Argentina. Estamos con Hugo Perea, que es gerente de estudios, jefe de estudios económicos del BBVA del Banco Continental. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, he estado leyendo las notas que hay sobre este asunto, y el acuerdo principal habría sido reducir el déficit de los países desarrollados, los países europeos principalmente, me imagino que también el norteamericano, aunque los Estados Unidos creo que funciona con reglas distintas, a un 50% al 2013, pero sin paralizar el crecimiento, es decir, vamos a reducir el déficit, pero no vamos a parar el crecimiento, algo que podría ser contradictorio, ¿no? No sé, ¿qué puede comentar sobre esto? Sí, claro, ha sido uno de los temas principales que se han tratado en esta reunión, se quería hacer una especie de coordinación de políticas comunes dentro de estos países, que hoy en día tienen, ¿se acuerdan de ese camino que Perú transitó por los 80's? Los programas de ajuste famosos del Fondo Monetario, bueno, ahora ellos por propia iniciativa van a tener que implementar estos ajustes. La razón es la siguiente, uno podría, los televidentes podrían preguntarse, ¿cómo si estas economías están tan débiles, requieren gastar menos desde el punto de vista fiscal? Y esta es una disyuntiva, porque en el corto plazo menor gasto fiscal implicará que estas economías estarán más débiles aún en términos de crecimiento, de salida de la crisis financiera internacional. Pero si no haces los ajustes hoy en día, mañana más tarde vas a tener tasas de interés más altas, es como un cliente que va a un banco y ves que está muy endeudado, claramente le vas a cobrar una prima por riesgo mayor. Entonces, algunos dicen, hay que elegir entre crecimiento o menor crecimiento en el corto, pero asegurar un crecimiento sostenido y factible en el mediano o largo plazo. Esa es la disyuntiva que hay hoy en día. Hay economistas a favor y en contra. Krugman es un crítico de estas, el premio Nobel de Economía, es un crítico de estos ajustes, precisamente por lo que estamos comentando. Él dice, hasta donde yo he aprendido ciencia económica, hacer ajustes por el lado fiscal significa menos crecimiento. Y eso no me va a solucionar los problemas de mejorar las finanzas públicas a futuro. Pero, ¿se puede mantener, digamos, un déficit fiscal alto indefinidamente? Digamos, Grecia creo que tiene 13% de déficit fiscal. Sí, claro, en algún momento tuvo casi 14. Casi 14. Sí. Digamos, ¿se puede mantener eso indefinidamente? No, claramente ha sido uno de los excesos que han habido en los mercados globales, en realidad. Han sido capitales que han entrado a estas economías, han financiado un alto déficit público, un fuerte consumo, en algunos casos hasta inversión. Pero el problema con ese modelo de crecimiento o de bonanza temporal es que en algún momento los mercados te pasan la factura y dicen, hasta aquí no más. Ya tienes un nivel de deuda que pesa como 116%, ¿no? Y te dicen, ya está muy endeudado, ahora que las cosas se han puesto más complicadas, necesito que me empieces a pagar. Porque ya estoy muy sobreexpuesto a inversiones en este país. ¿Son los bancos? Los bancos, por ejemplo, correcto. Los bancos de las economías más grandes de Europa que tienen deuda pública griega o préstamos al sector corporativo no financiero, ¿no? Incluso al financiero también. Entonces, este es un problema que puede... El temor es que puede generar un efecto dominó, ¿no? De una economía pequeña, pero dadas las acreencias que tienen bancos, instituciones financieras de economías más grandes, también en alguna medida los puede afectar, ¿no? Claro, porque un déficit tan grande en un país como Grecia, que tiene el euro o España, por ejemplo, Grecia no puede reaccionar frente a ese déficit emitiendo moneda, porque no tiene el control de la moneda. Entonces está obligada o a endeudarse más, pero entonces ahí viene el problema de que ya no consigue crédito. Exactamente. Entonces hay un momento en que simplemente, ¿qué le queda? ¿Reducir sueldos? Claro. ¿Reducir programas? Lo que viene ahí es hacer un ajuste, que por supuesto que es doloroso, y significa elevar más los niveles de ahorro de la economía, y esto lo puedes lograr básicamente reduciendo consumo y reduciendo gasto público. Y la otra variable en esta ecuación que implicaría menor financiamiento externo es reducir la inversión. Me explico. Con ahorro privado, nacional, con ahorro nacional, perdón, tú puedes financiar un cierto nivel de inversión. Cuando tienes déficit, cuando tienes más inversión que el ahorro nacional, los mercados te prestan, o sea, te estás endeudando. Pero cuando ya no te prestan, tienes que ajustar la inversión y tienes que subir el ahorro. Y eso es lo que está ocurriendo ahora en estos países. Entonces la ley yuntiva en realidad no es tal. Es decir, no existe la posibilidad de yo sigo haciendo déficit y mantengo un nivel de crecimiento, porque ya no es posible simplemente. Es correcto. El tema es la velocidad del ajuste, ¿no? Entonces se han, se quieren, incluso el comunicado del G20 es bien light en este sentido, ¿no? Si tú has visto ahí, dicen sí hacia el 2013, pero no es, es la primera vez que se fijan metas para reducción de déficit fiscal, pero no tiene un efecto, digamos, coercitivo. Hay que cumplirlo sí o sí. Si no es, se espera, ¿no? Se desea. Es que haga país de acuerdo a sus circunstancias. A sus posibilidades y circunstancias. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Sí, cómo no.